Tengo una perrita Doga que tiene dos años y un poco, que me llega a mí más arriba de la cintura, pesa como 60 kilos o más, pero que es muy curiosa, es una perra lista, buena, cariñosa y tiene otra cosa, cuida mucho sus cosas. Cuando vino de cachorra le dimos unos juguetes, unos peluches de la taquilla del zoo, cogimos unos de un conejo, de un no sé qué, se los dimos. O sea, todos los días los lleva en la boca, cada vez que viene alguien a casa, coge un muero y le recibe con un peluche en la boca. Pero no ha roto ninguno y lleva dos años. Y el otro día pasó una cosa, salió detrás de casa, que no suelen salir, y hay conejos por ahí. Y de repente la veo que viene con este conejo en la boca, este pobre conejín. Y le traía, bueno, la boca era más grande que el conejo. Total que se le quité, ya no quería soltarle, se le quité. En eso llega un empleado y digo, mira, métele ahí en una encubadora y tal, le metieron ahí. Está perfectamente. Le cogió como sus peluches, pero no quería soltarle. Y le tenía apretado y no le dejaba respirar, pero no le clavo un diente ni nada. Y está perfecto. El chiquitín ha tenido una suerte. Ese conejo, el conejo de la suerte, Busbuni, le voy a llamar, ¿verdad que sí, chiquitín? Has estado en la boca de una perraza grandísima, que solo te salía el morrete y la cola dentro de la boca y no te ha pasado nada. Bueno, qué bonitos son los conejos, ¿eh? Adiós. Adiós.